Somos la arena fría El fondo del agua Viene del este pega y despierta el alma Gigante de la luna Sangre verde de las palmas Viento de oriente Que llega y reclama Navega Hoy casi al despertar soní que no estabas Al levantarme vi la tierra arrasada Miraban por tu ausencia Peletas y salamandas Y un canto de aire llenado con mi peda Navega, navega Navega, navega Navega, navega Navega El sueño que tarda El alma que llega El agua, la sed y la arena Navega, alma mía Navega Respira el olor por las velas Navega 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 La Vega Navega, 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 navega Todo lo que arde va en el viento al olvido Y así mide mi vida en el ojo de río ¿Por dónde iré flotando con el último latido? Flores que pasan y el brillo que queda Navega, navega, navega Navega, navega Navega, navega Navega, navega Gracias por ver el video